La Plataforma de Investigación Justicia Espacial y Arquitectura para Aliens presenta el podcast Voces por la Justicia Espacial. Reunimos individuos y organizaciones para conversar desde la teoría y la práctica la espacialidad de la justicia y la injusticia, no solo en la ciudad sino en todas las escalas geográficas de América Latina y otras regiones. Episodio 1. La producción justa del espacio. Conversación con Haga Estudio, en las voces de Nelifred Maurera, geógrafa y Gabriel Visconti Estopelo, arquitecto. Bienvenidos. Gracias Alejandra, Eduardo, por la invitación y la introducción. Para nosotros en Haga Estudio es sin duda alguna una oportunidad participar de este naciente podcast. Primero, porque hacemos vida dentro de la Plataforma Justicia Espacial y segundo, porque esperamos poder contribuir con nuestra participación a la generación de la suficiente mansa crítica sobre los temas que se desarrollarán desde hoy hacia el futuro. Me gustaría inicialmente, Nelifred, si me lo permites, comentar que en el sentido más amplio la justicia espacial o nos interesa entender la justicia espacial en un sentido amplio referida a los aspectos espaciales geográficos de la justicia y la injusticia. Como punto de partida, esto implicaría, digamos, la distribución justa y equitativa en el espacio de los recursos socialmente valorados y de las oportunidades para utilizarlos. A razón de esta mirada amplia y abstracta, parece conveniente contextualizar la conversación para, digamos, ir y venir de lo abstracto a lo concreto en un proyecto, en un sistema de proyectos, de los cuales formamos parte desde el año 2015. Este sistema de proyectos se llama Katia Melicien y seguramente da la oportunidad para ir dándole forma a la conversación. Te cedo la palabra, Nelifred. Bueno, yo quisiera agradecer también la invitación. Es un gusto para nosotras estar acá, ya que como equipo que reúne disciplinas sociales y diseños, nos interesa vincularnos con estos espacios que permiten poner sobre la mesa de una forma crítica. Todo esto a lo que nos dedicamos, que es la consultoría, investigación, intervención pública al campo, al territorio y al planeta. Katia Melicien es un proyecto que está asentado en una comunidad barrial en Venezuela. Son comunidades que, en Caracas específicamente, están, digamos, a esto que llamamos como el margen de la ciudad, o que muchos pueden llamar el margen de la ciudad. Esos que entienden la ciudad como lo consolidado y el resto como territorios que transitan en torno a la ciudad y no la entienden como ciudad en sí misma. La ciudad latinoamericana, en buena medida, nos muestra cómo la planeación urbana se encuentra sobrepasada por el desarrollo diario de la vida. Desde multitud de iniciativas y prácticas sociales que, con sus particularidades y distribuidas a lo largo de diferentes territorios, escapan a la lógica reguladora de las instituciones u operan donde éstas no llegan del todo, modificando de una manera adaptativa el entorno. Son procesos en formación constante, abiertos, que amplían el contexto socioespacial que nos conforma, dando un soporte para pensar cómo producir el territorio para que reconozca y potencie las formas alternativas de apropiación en la producción urbana. Es a partir de allí que creemos que ARA construye, en el caso de este proyecto, tiene como punto de partida la justicia espacial, porque el primer paso que creemos nosotros, desde ARA que plantea la justicia espacial, está relacionado con el reconocimiento, principalmente el reconocimiento de esta ciudad toda, de estos espacios marginados. Y en segundo lugar, que también tiene que ver con el reconocimiento, o digamos otro aspecto de este reconocimiento, son las prácticas particulares de estos espacios, de estos territorios, que sostienen algunas disciplinas en marginarlos de la ciudad, para poder construir entonces propuestas como este proyecto, que construyan términos justos de relacionamiento con el espacio y con la ciudad a la que pertenece. Soportando la fuerza de la interrogante planteada, Katia 1100, en Caracas, Venezuela, es una operación de activación sistemática para el reordenamiento del tejido físico y social de los asientamientos barriales Canaima y los Frailes, en Katia. Pues, ¿cómo entendemos la justicia espacial o la justicia en el espacio? Desde nuestra práctica, que en nuestro caso, usamos el diseño para apoyar, mejorar, potenciar comunidades, poner en común unidad, digamos, la voz de personas en función de atender distintas afectaciones por dinámicas y formas de opresión presentes en un territorio. Esto compartiendo conocimientos y herramientas para que el querer y el poder generen justicia desde lo social, entendiendo que el espacio es un producto de ello. Si nos pudieran contar también cómo se agencia el proyecto y en este sentido, ¿cuál fue el mayor reto compartido a lo largo del proceso entre los actores, la comunidad, instituciones y equipo técnico? En efecto, esta triada, comunidad, instituciones y equipo técnico, hizo que el proyecto se agenciara de forma exitosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que se entendió las distintas responsabilidades que cada uno o que cada agencia podía asumir. Se entendió además la temporalidad de la intervención de cada una de estas agencias y además se entendió cómo compartir las responsabilidades tanto en hacer como responsabilidades temporales, responsabilidades posteriores, responsabilidades en distintos niveles para no idealizar esta idea de que todos los agentes tienen que participar con la misma intensidad durante todo el proceso en los mismos niveles para que pueda suceder en efecto un proyecto participativo, colaborativo o compartido, con proceso compartido, sino entendiendo que cada agencia tiene su particularidad y en términos de particularidad va a aportar al proyecto. Eso creo que es importante resaltar. El proyecto emplea estrategias integradas de planificación, diseño y gestión desde la complejidad territorial y su construcción social, focalizados en la consolidación de un conjunto de bienes comunes programados para lo público, la renovación de viviendas y la actualización de infraestructuras de servicios en función del mejoramiento barrial y la recuperación del entorno natural urbano. La particularidad del proyecto que desde la cápsula, la píldora, aportamos a la plataforma es un sistema de equipamientos que van vinculando y articulando posibilidades que socialmente se practicaban de una manera u otra dentro del territorio del barrio. Este barrio en específico colinda además con el Parque Nacional Guerra de Repano, Tulmón de la ciudad, pero también hubo un profundo ecosistema. Entonces esta contradicción de la ciudad al margen o el margen de la ciudad, que además colinda con el Parque Nacional, había generado mucha carga negativa sobre esta autoridad, lo cual también generaba unas profundas injusticias. O sea, otras formas de exclusión. El proyecto termina articulando todas estas iniciativas, prácticas, intereses sociales y promueve, digamos, la cohesión de distintos sectores de barrio en, digamos, su proceso de conexión con la ciudad. Este grupo de equipamientos a los que se refiere Gabriel son El Corredor, eje que articula las veredas peatonales del barrio Canaima-Los Frailes con el grupo de equipamientos, asociando y fortaleciendo estos a su ubicación, el territorio habitado de las comunidades con el Parque Nacional. El Multideportivo La Canchita, un polideportivo reducido para prácticas recreativas y formativas en el deporte. El Multifuncional La Ceiba, un espacio polivalente para prácticas recreativas y formativas en educación y cultura. La Plaza Estacional, un patio común para el desarrollo de prácticas formativas y productivas en ecosistemas naturales. Cuando Nelly Fred plantea el tema de no idealizar es fundamental porque, digamos, que no hay una fórmula o una receta sobre cómo lograr las cosas. Nosotros creemos que este proyecto, al menos, puede plantear una orientación sobre los procesos. Nos interesa la idea de los procesos. Y yo creo que uno de los retos fundamentales que este proyecto planteó fue entender justamente el hecho de que no todos tenemos que participar de la misma manera y no todos tenemos que aportar en esa participación de la misma manera. Y que a razón de eso se agencia el proyecto, digamos, desde la particularidad de la acción de cada agente participante. De hecho, la participación en este proyecto es algo muy importante. Por ejemplo, fue el proceso como de rectificar la función que le fue atribuida al lugar por parte de los usuarios y de pronto aportar desde un conocimiento profesional en poder unir esos dos tipos de saberes y poder generar algo que solucionara, funcionara y aportara al uso que tenía actual desde la participación colectiva en el diseño. Bueno, lo que yo recuerdo, digamos, una de las cosas más vívidas que tengo es llegar con una suerte de guión, con una cantidad de métodos que suponíamos que podían ser viables en estos espacios, en estos territorios y tener que entonces quedarnos un poco en la observación, en darnos un momento para comprender cómo se dinamizaba el espacio en sus propios términos y qué tanto de colectivo había previamente, qué tanto de colectivo se quería lograr y qué era esta conectividad. Porque además lo colectivo no siempre es bueno, participemos todos y todos independientemente de los roles, independientemente de la ubicación en el territorio, de las jerarquías, etcétera, porque hay una cantidad de situaciones que contemplar en estas posturas de participación, pues creo que fue una de las experiencias que más nos sentó a, decimos acá, bueno, no lo voy a decir, pero además, porque no está bien. Pero digamos que más, que nos encontramos como un muro que nos detuvo y nos dijo, hey, hay que ponerle pausa, hay que ir a otro ritmo y hay que comprender qué significa una colectividad para después entender cómo diseñar para distintas formas de colectividad, ¿no? Y también ahí, pues en este proceso de diseño de espacio colectivo está la comprensión propia del territorio, ¿sí? Desde dónde empieza hasta dónde llega, qué comprende, porque parte de construir los consensos implica construir los contextos, ¿no? O identificar los contextos, no solamente desde los que llegamos, como agentes externos, que progresivamente nos vamos incluyendo y nos vamos poniendo parte de esa agencia interna, pero entonces termina también siendo una comprensión por parte de los agentes que tienen como cotidianidad el barrio, que viven y hacen vida en el barrio de sus propios contextos, de sus propios territorios y creo que es como empieza la participación allí y como empieza entonces a esclarecerse los consensos y las formas y niveles de participación que van a existir. Sobre este tema, una de las situaciones, o sea, en ese encontrarse con la situación y creer y estar convencido o convencida de que la participación no es una cosa que se inventa, sino hay que descubrir cómo sucede y en función de eso qué dinamizar a razón de los intereses que el propio consenso sea viable, sea el consenso viable, el consenso posible, una de las cosas que tuvimos que hacer fue literalmente mudar al barrio porque la mirada experta, por más empática que pueda llegar a ser, pues es insuficiente. Es insuficiente porque no está cargada de cotidianidad y fue fundamental para este proyecto, aunque viviéramos en la misma ciudad, fíjense esto, vivimos en la misma ciudad de Caracas, menos Nelly Friot y yo, pero aún así nuestra cotidianidad era totalmente distinta o en gran parte distinta a la cotidianidad de este otro sector de la ciudad. Mudarnos dentro de la propia ciudad para lograr entender cotidianidad y en función de eso identificar los consensos posibles y los consensos vividos para dinamizar la participación, yo creo que no solo plantea un reto del proyecto, sino un reto de uno mismo para poder entender cómo hacer posible o cómo identificar lo posible a razón de la oportunidad que se presentaba, porque no toda necesidad es, digamos, realizable, no toda aspiración va a ser viable y en ese sentido, pues que el proyecto, digamos, se acondicione a lo que realmente se iba a poder realizar en función de aquello que esa agencia en formación era capaz de gestionar. Katia Milcian es, sobre todo, una propuesta para desarrollar perspectivas más allá de la planificación normativa dominante, de pensar las condiciones y formas de actuar en común y hacer de estas operaciones de organización, prácticas culturales, locales e integración de conocimientos, protocolos reconocibles y utilizables de urbanismo abierto, reforzando el protagonismo ciudadano en la producción urbana. Parte de entender cómo llegar al proceso, cómo ajustar los procesos de diseño a esos espacios colectivos está en vincularse no únicamente desde el interés profesional o el interés específico y los objetivos específicos del proyecto, sino vincularse a las cotidianidades del espacio entendidas en algunos casos paralelas a los objetivos del proyecto, pero indiscutiblemente transversales. Entonces, si no comprendemos ciertas formas cotidianas y además si no nos admiten en esa cotidianidad, no vamos a ser amigos de ellos y a tus amigos tú no les cuentas las cosas que son importantes de tu vida y entonces a tus nuevos amigos mejor dicho no les cuentas las cosas que son importantes en tu vida y en ese sentido no vamos a tener una lectura coherente de lo necesario en la vida digamos colectiva de un espacio bueno y para continuar con esta conversación sobre el modelo de participación ustedes hablan de vecinos programadores y vecinos fabricadores y nos gustaría saber un poco quiénes son cómo evoluciona el rol a lo largo del proceso si es estático o si ellos se interrelacionan si en efecto hablamos de vecinos programadores y vecinos fabricadores no planteando digamos dos categorías estándares de la participación en este caso o la participación de los vecinos entendiendo también que hay otros agentes que institucionales o técnicos sino en el caso de los vecinos sino planteando digamos las dos formas fuertes de vinculación vecinal que hubo en el proyecto si evoluciona mucho en la comprensión de su rol en la medida en que el proyecto pues tiene una etapa que es altamente de fabricación tiene otra etapa que es tiene una carga de programación mucho más importante que la de fabricación entonces la participación de un rol u otro rol entra y sale en este proceso o se intensifica o mengua en la medida de que el proceso va evolucionando esto nosotros lo llamamos formas y niveles de participación importante resaltar nuevamente que estas formas no responden necesariamente a un agente es decir este agente en tanto vecino con nombre como María tiene tal rol tiene tal nivel y tiene tal forma de participación y este José tiene otro totalmente distinto y este es único y estático en absoluto María puede entrar obtener en distintos momentos del proceso roles niveles y formas de participación distintas en sí misma al igual que José o puede incluso también mantenerse porque no hay ninguna fórmula ni ningún este sin ningún estándar de participación pero importante sobre todo comprender estas estas tres categorías de participación en cada contexto y en cada agente para poder gestionarlo colectivamente nos podrían dar un ejemplo como desde la experiencia del proyecto que haya existido como esta diversidad de los roles entre los vecinos programadores y los vecinos fabricadores estupendo y estupendo que este proyecto Katia Mercier como les decía un sistema de equipamientos por ejemplo uno de ellos la canchita nombre que que deviene de los mismos vecinos y vecinas que ya hacían práctica espacial en ese mismo sitio nosotros lo que hicimos fue consolidarle darle mucha más fuerza con el proyecto pero digamos los jóvenes que ya jugaban ahí pues formaron parte tanto de pensarlo como de construirlo en buena medida en ese sentido es un agente o un vecino y digo agente porque tiene incidencia ok no solo por vivir y usarlo agencia lo digo estas personas tienen incidencia en el espacio por eso nos entendemos agentes y son capaces fueron capaces tanto de entender lo posible y lo viable y lo deseado y en tanto para programar como de irlo fabricando en la medida que iba a suceder en el documento que se encuentra en la plataforma de justiciaespacial.com pues uno ve las diferencias que se encuentran de cómo estaba siendo apropiado en lugar cómo se le estaba dando sentido a partir del uso pero cómo mejoran las condiciones desde lo técnico desde la calidad del espacio para que los usuarios sigan teniendo estas experiencias de comunidad de barrio acerca de dos fuerzas que ustedes hablan en el documento también dentro de otros aprendizajes estas dos fuerzas en los procesos de coproducción urbana a las cuales ustedes están haciendo también referencia que es la fuerza instituida y la fuerza instituyente para entrar a la parte final del podcast me gusta entender la fuerza instituida sobre todo desde lo urbano como situaciones cristalizadas el entender el territorio sobre la intención que debe existir sobre el territorio sobre la comprensión sobre este territorio y además sobre las acciones que se deben tener sobre estos territorios y la fuerza instituyente esta cosa que tenemos nosotros seres humanos y sociales de entendernos cambiantes entendernos progresivos en el tiempo y entonces esta fuerza instituyente responde a esta intención de lo cambiante y de forzar la necesidad de romper estos cristales y construir unas nuevas formas de relacionarnos estas nuevas formas de relacionarnos implican ciertos cambios en lo establecido y en ese sentido pues Katia 1100 plantea como una forma un poco disruptiva de entender el territorio desde las propias condiciones que tienen es decir no podemos entender el territorio en la forma cristalizada que tú quieres que yo lo entienda o que tú planteas que yo lo entienda como institución como forma instituida de actuar porque mi territorio es distinto porque mi relación con el territorio es distinta y va a construir una forma de relacionarme con el distinta entonces nosotros desde esta fuerza instituyente vamos a construir o vamos a promover que lo que sucede en nuestro territorio las formas en que nos relacionemos en el territorio y con el territorio sean distintas seamos ajustadas a nosotros entonces terminaría siendo como esa fuerza instituyente y mucho de lo que en la ciudad se produce tiene que ver con la misma fuerza que le dio origen es decir sigue siendo la fuerza instituida accional en el caso de este proyecto pues los instituyentes la fuerza instituyente le da distintos niveles de fuerza a los espacios porque digamos cada espacio tiene su propia su propia condiciones y en el tiempo es decir la fuerza instituyente que opera sobre el proyecto en el año 2015 no es la misma fuerza o no opera con la misma intensidad en el año 16 en el año 17 en el año 18 y así sucesivamente hasta hoy en el caso de la plaza La Ceiba era un lugar digamos que había sido conservado y mantenido por los vecinos y por las vecinas durante muchísimos años para tener ahí un equipamiento de gestión colectiva en algún sí como en algún momento y se había instituido como la idea de que tenía que preservarse y el primer momento digamos instituyente sobre el asunto tiene que ver con el darle forma a razón de esa idea de colectividad y termina siendo por los propios vecinos en sus palabras un no edificio ok que era lo instituido sobre la idea instituida era un edificio y esta fuerza instituyente transformadora que cambia la dinámica sobre la cual está operando de bien en un nuevo edificio sino en una serie de terrazas en fin para la programación de la vida cotidiana en el sitio o por ejemplo en la canchita donde ya estaba instituido la recreación y el deporte la fuerza instituyente lo que puede ir dominando es el hecho de que no va muriendo a razón del tiempo sino va cambiando la forma de mantenimiento van cambiando las formas de gestión van cambiando los agentes o los deportistas que hacen vida en el sitio es decir si en algún sitio opera digamos esta diferencia de fuerzas sobre digamos la convicción de lo que tiene que pasar en otro sitio va es transformando la propia dinámica de su gestión ¿sí? es decir en un sitio habla de forma y en otro sitio habla de gestión y así sucesivamente yo creo que el proyecto digamos es una demostración al menos de que estas dos fuerzas operan sobre el espacio urbano y me gustaría también plantearlo en términos de lo que esta mujer espléndida que nos regaló el siglo XX llamada Jane Jacobs decía expreso de su propio éxito porque son espacios que requieren un nivel de mantenimiento y atención producto de la cantidad de uso que tienen y no necesariamente del avatar como vemos Katia Milcien propone afrontar distintas problemáticas urbanas que lejos de reproducir un menú de recetas aprobadas en distintos contextos reconoce las particularidades de su territorio y plantea modos propios de pensar y producir formas colectivas de hacer ciudad cuando vemos Katia Milcien como sistema de equipamiento y entiende que existen distintos niveles de apropiación que fueron ocasionados por unas fuerzas y formas distintas de apropiación creo que ahí vas a entender que la fuerza instituyente definitivamente al contrario de lo instituido no es un estándar y no es una reproducción de lo existente esta idea de la apropiación es fundamental e importante digamos a razón de la pregunta sobre lo instituido y el instituyente pero es que además también permite concluir otras cosas que y digo a propósito de estos espacios que tienden a estar vivos y en esa y en esa condición pues responden a las personas que hacen vida en él porque al menos para efectos de lo construido y de lo arquitectónico digamos tiene sentido cuando es usada cuando las personas digamos están en él habitan en él y eso es lo que produce espacio o sea la arquitectura en sí misma no produce espacio a razón de esto ese espacio vivido ese espacio apropiado pues indudablemente si uno visita hoy alguno de estos tres equipamientos y digamos todo ese corredor que los articula pues uno pudiera encontrar que no todos están en la misma condición o incluso en el pasado unos tenían un nivel de apropiación distintos que otros lo cual para nosotros es fundamental entender que no siempre estarán a plenitud en términos de uso o no siempre estarán a plenitud en términos de mantenimiento y que esto responde indudablemente a a esa apropiación a esas comunidades que van cambiando y también se van transformando en el transcurso del tiempo los niñitos de 8 9 años o los adolescentes de 14 y 16 que hacían vida en el año 15 ahí posiblemente nuevos adolescentes y otros más adultos hoy pues no tienen por qué tener las mismas inquietudes que tuvieron en aquel momento cuando participaron niños jóvenes y adultos y estos nuevos usuarios de hoy tienen un nivel de apropiación distinto y quienes participan también se van transformando en el tiempo y eso indudablemente se encarna en el espacio en las intervenciones que componen el proyecto CATIA 1100 se manifiestan formas y niveles diferenciados de reapropiación y resignificación lo que da cuenta de la fuerza instituyente de los lugares más allá de la aparente homogeneidad del territorio de la calidad de lo arquitectónico y de las formas instituidas trascendiendo la lucha para en algún punto llegar a ser el universo social de significaciones que instituyan nuevos cambios así como la arquitectura no hace el espacio tampoco define qué tipo de práctica va a suceder continuadamente en ese espacio puede ser muy una cancha pero si entonces después de cierto tiempo resulta ser un escenario para tiktokers pues será un escenario para tiktokers en el futuro hay que entender el proyecto no concluido en el momento en que se entrega o el tiempo posterior en el que se sigue usando de la manera en que se diseñó sino entender el proyecto a largo plazo o plazo continuado entender entonces que no por ser un proyecto comunitario de una comunidad al margen de la ciudad va a continuar siendo agenciado únicamente por la comunidad es importante entonces como reto del proyecto que la agencia entre comunidad instituciones y equipo técnico pueda sostenerse a lo largo de este proyecto entendido indefinido y a lo largo de estos cambios y estas posibilidades que permiten entonces que la justicia espacial sea continuada y que no se entienda como una conclusión en tanto construimos en tanto cerramos este quinto ellos ya están ya tienen justicia espacial chao entonces el reto también tiene que ver con comprender la evolución del espacio y reconocer entonces como lo instituido y no instituyente terminan gestando como una suerte de danza en el futuro Gabriel Elifredo muchísimas gracias por acompañarnos ha sido una conversación sumamente estimulante y a toda la audiencia los invitamos a leer más del caso Katia 1100 en la página justiciaespacial.com donde pueden descargar la pílgara que escribió Gabriel hablando del caso Katia muchísimas gracias Gabriel Elifredo muchas gracias Alejandra muchas gracias Eduardo por la invitación yo también agradecida por el espacio para conversar sobre Katia y bueno por el rato agradable porque estuvo bastante chévere pues la conversación que la apropiación continua de los espacios siga sortiendo efectos desde justicia espacial y desde todas las plataformas en Latinoamérica pura vida pura vida pura vida pura vida